¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que decían ahorita? ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A un gusto! ¡Ah! Perdón, perdón. ¡Para que llore con él! ¡Ja! ¡Ya, ja, ja, ja! No te dije que corazón No te dije corazón No le apuestes No le apuestes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Lavando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No te dije corazón No te dije corazón No te dije corazón No le apuestes A un amor que solo engaña Ya me hagas el buen choc Es que, es que estaban grabando una escena y la iba a abrazar así, ¡pah! Se dieron bien fuerte y no se venían, ¡chale! ¡Eso pasa! Y ya te voy a acariciar, tú vas a ir el pelo para atrás, pienso que tú también. Bueno, si quieres yo te voy a la abrazar para que juegues. Sí, 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 yo también te amo, ya. Le diste amor, pero abusó de confianza. Amor de los dos, tú me haces sufrir. Sígueme, mi otro compadre. Viene lo peor cuando la veas en otros brazos y todavía no se juren las heridas. Así que ve pensando ya en cómo lo olvidas. Y te lo dije y te lo advertí, cómo duele, cómo duele, cómo duele. Acción. ¡Vale! 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 ¡Vale!